Hola, muy buenas a todos, soy StaveUp y aquí estamos con otro de los modos de Team Fortale 2, vale, ya sabéis que Team Fortale, aparte de los 7 modos normales que tiene, tiene otro montón de modos hechos por la comunidad Y este es uno de ellos, este es el modo Surf, vale, y es un modo la verdad muy muy viejo, a mi me gustaba mucho cuando jugaba al counter Y bueno, es muy simple, consiste en surfear por estas rampas, por así decirlo, sin pulsar la W, solo pulsando los lados Y llegas a sitios, vale, si te caes, voy a tirarme ya ahora, acabas en una cárcel, una especie de cárcel Y los que si que saben surfear, pues de fuera te matan Si es tan amable de abrirnos a alguien Gracias, los de tu equipo pueden salvarte Y la verdad que es un modo que a mi en el counter me gustaba mucho y aprendí a surfear bastante bien De hecho, uno de los... Se me da bien el saltacovete porque sé controlar, sé controlarme en el aire gracias a esto, ¿sabes? Ah, había una pared invisible Ahí parece que nadie está jugando en serio Ahora buscaremos otro servidor Vale, ya estamos en otro mapa, en el Snow Arena La verdad es que este me gusta más porque es más entretenido Puedes ir por donde quieras, no hay cárcel Si te caes para abajo simplemente apareces aquí otra vez Y vamos allá a ver que podemos hacer por aquí Además aquí el spy mola porque es muy confuso todo A lo mejor velocidad ¡Ah! ¡Fuck! ¡Uy! Ah no, si yo soy... Estoy aún con que sea el blue ¿Sabes si alguien está seteando en base? ¡You little shit, you! ¡You fucking little shit! What the fuck? Mmm Vamos a ver el sitio especial de los campers Casi todos estos mapas tienen secretitos Yo me sé algunos No hay nadie aquí ¡Oh! ¡No! 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 O sea ya ¡Oh! ¡Hay una sentry por ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ups! ¡Ah! Ah, está ahí dentro, ¿no? Ah, está aquí Vale, no pasa nada Vamos allá ¡Ah! ¡Fuck! ¡Eh! Ese está intentando hacer spawn camp Vamos a por él El sniper aquel Vale ¡Hop! Ahí está Vamos a ver Vamos a ver ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Hop! Vamos aquí ¿Dónde está ese que dispara? ¡Gracias, soldado! ¿Dónde está ese que dispara? Ahí Ahí ¿Dónde? Lo veo Pero no lo veo Oh, oh. Oh. Oh, oh. 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 No puede ser. ¡Qué chorra! Uy Ah, no creo que sigo a matar a nadie Au ¿Dónde está ese? Todo en el aire Ah, mira, ahí veo un setilla Vamos a por él Mil perdón Mil perdones, hombre Uh, no conozco ninguna Vamos a ver si Oof Uy Hola Eh, si le he dado Ah Parece que me bloqueé Pero no O sí que me está bloqueando ¿Quién está disparando ahí? ¿Y desde dónde? ¿Desde su base? No Ah, mierda No tengo mis burlas La misión finaliza en 60 segundos 60 segundos Uy Uy Que no muero ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuántos tiros ha llevado? ¿Cuántos tiros ha llevado? Vamos allá Vamos allá ¿Qué cabrón? Me ha bloqueado Bueno, pues eso es todo Vamos a dejar este server ahí aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós